Punto para el conjunto cubano 1-1 Le pagamos el mayor interés por su dinero, compruébelo Banco CCC del Perú Punto saque de Cuba 2-1 el marcador Tercer set Sirviendo Regla Bell para el equipo cubano El otro afuera Bola para Perú Gaby Pérez del Solar Rosa Milagros Cámara Punto para Perú 2-2 Lubricantes Valvoline El primero en Estados Unidos Ahora en el Perú El envío de la jugadora Carvajal se perdió largo fuera del terreno Punto para Perú 3-2 Van a Perú Rosa Punto peruano 4 para Perú, 2 para Cuba La clásica jugada de Rosa García de sorpresa Gaby Ortiz Aparece en el medio Magaliz Carvajal Aparece en el medio Magaliz Carvajal Clavando la redonda en campo peruano Recuperando el saque El sexteto de Cuba Magaliz Carvajal El gol femenino peruano Punto para Perú Sin embargo Dice el árbitro en la torre Que al tratar de ganar esa pelota Rosa Rosa Rosó Lanet Por lo tanto Bola para Cuba Adentro Rosó en una cubana Ha recuperado el saque el equipo peruano Deniz Tramparado otra vez de Deniz Rosa Natalia Punto para Perú Le pagamos el mayor interés por su dinero Compruébelo Banco CCC del Perú El envío de las cubanas Por intermedio de Mireia Luis Se perdió fuera de la cancha 6 para Perú 2 para Cuba Pide tiempo el dúo de los compadres Vamos a escucharlos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo el partido? ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo el partido? ¿No estamos ganando? Nos tenemos 2 2 a 0 2 a 0 Hay que jugar Hay que jugar Este, este, arriba Vamos a echarle para adelante Vamos a echarle para adelante Cualquiera comete una facha Lo que sea, lo que importa Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Tiene que jugar todo el mundo Tiene que jugar todo el mundo Vamos Vamos Se va a reanudar el partido Luego que el dúo de los compadres impartió instrucciones en el sexteto cubano Está sacando Perú Se juega con pelota dividida ahí en la net Pero el árbitro en la torre dice que Margarita Delgado tocó la red Y hay bola para el conjunto de Cuba Mireya Luis Natalia Gabi Gabi Hola nomás Hola para Perú Hay alegría en las chicas peruanas Vamos que vamos Vamos Perú Sacando Rosa Bloqueo peruano Punto para Perú Gabi Pérez del Solar Recuperando su juego En este tercer set Lubricantes Valvoline El primero en Estados Unidos Ahora en el Perú El envío de la jugadora cubana Regla Bell La número 8 En forma paralela Se perdió fuera de la cancha Punto para Perú Que sube a 8 Cuba tiene 2 Punto peruano Natalia Málaga Muy bien en el bloque 9 para Perú 2 para Cuba Es el tercer set del partido Gran salvada de Denise Rosa Natalia De Huelio Ortiz La pelota se da en forma paralela Impulsada por Regla Bell Fuera del terreno Punto para Perú Perú 10 Cuba tiene 2 Magali Carbajal Rompe el bloqueo peruano Rompe el bloqueo peruano Ha recuperado Cuba el saque Adquiera una computadora BC La verdad En computador Cuba 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 Gran combinación Gran combinación entre Rosa García y Gaby Pérez del Soler Que vuelve a ser la misma De partidos anteriores Saque para Perú Margarita Delgado La pelota Pasó raspando la red Recupera el saque Cuba Le pagamos el mayor interés por su dinero Compruébelo Banco CCC del Perú Se lucha intensamente el bloqueo peruano Bola para Perú Funcionó el triple Bloqueo peruano Bacando a Natalia Gran parada de Natalia Cuidado Casi se estorban entre Denise y Margarita Devuelve Gaby Punto para Perú Perú 11 Lubricantes Valvoline El primero en Estados Unidos Ahora en el Perú Vamos que vamos Vamos Perú Denise Pelota rosa en el bloqueo cubano Pagalis Otra vez el bloqueo de Perú La pelota se perdió fuera de la cancha Izquierdo Logró romper el bloqueo peruano Adquiera una computadora Vence La verdad en cómputo Deniz Fajardo El vuelo de las cubanas Gaby Gaby Sola nomás Bola para Perú Creció Gaby Volvió a su nivel Mejor dicho Y todo el equipo peruano Se ha fortalecido Extraña Su actuación En el primero Opaca Se va recuperando Poco a poco Y ahora señores Gran posibilidad peruana Punto para Perú Le pagamos el mayor interés Por su dinero Compruébelo Banco CCC del Perú A ver cambien el sustento cubano Pero también pidieron tiempo Los compadres de Cuba Escuchemos sus indicaciones Están jugando demasiado tensa Demasiado ahí Tienen que soltar Mucho más firme El conjunto peruano Mejoró el bloqueo Una actividad más firme También en la recepción Todo el conjunto Rindiendo en la medida De lo que exige este gran rival Repasemos Que Cuba señores Ha ganado 9-0 Ya ha perdido solo uno En toda su actuación O sea que esto Es de fundamental importancia Para calibrar Perfectamente Esta gran actuación Del equipo peruano En este tercer set Se va a reanudar el juego 11 minutos del tercer set Gana Perú 12 a 2 Ortiz Y Regla Bell Pasó para Mireia Luis Y esta con un derechazo Tremendo Recuperó el saque Para el conjunto cubano Gaby Rosa Denise Bola para Perú Lubricantes Valvoline El primero En Estados Unidos Ahora En el Perú Sacando Milagros Camere Ortiz Regla Bell Pasando nuevamente Para Mireia Luis Y la extraordinaria Matadora cubana Recupera el saque Y la extraordinaria Matadora cubana Recupera el saque Salvan apuradamente La cubana Devuelve de cualquier manera Mireia Luis Gaby Pasando de colocar La jugadora cubana Devuelve Perú En forma extraordinaria Increíble La jugada En el piso Y punto Para Perú Adquiera una computadora Vence La verdad En cómputo Punto Punto número 13 Para Perú De juego Quédese con nosotros Regresamos Ya ya Número 13 Día de La jugadora cubana